Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Seguimos con nuestro recorrido por el sistema de dirección y llegamos a precisamente un poco el corazón del sistema de dirección, que son las bieletas, digamos tipo kart o la cremallera en el caso de un coche de turismo. Vamos a empezar por la dirección por sistema de bieletas. Nosotros tenemos una columna de dirección que hemos girado con el volante y esta bieleta de dirección está soldada a una pletina, a una bieleta, en cuyo extremo hay uno o varios orificios en los cuales se anclan las varillas de dirección mediante unas rótulas articuladas que a su vez harán girar los brazos de dirección y girarán las ruedas. Este sistema por bieletas tiene varias ventajas. Una es muy sencillo, es muy compacto además, ocupa muy poco espacio, es barato, es fácil de construir. ¿Recordáis lo que hablábamos del ratio de dirección? Evidentemente el diseño de la bieleta influye en el ratio de dirección. Cuanto más larga es la bieleta, cuanto más distancia hay entre el centro de giro de la columna de dirección y el punto de anclaje de las rótulas de las varillas de dirección, digamos si tú giras 10 grados la columna de dirección, una bieleta larga moverá más centímetros a las varillas que no una bieleta corta. Con lo cual, cuanto más larga es esta bieleta, más rápida es la dirección, porque el mismo giro de volante produce un mayor desplazamiento de estas varillas de dirección, con lo cual girarán más grados las ruedas. Hay dos diseños básicos, uno que es una pletina simple rectangular en el cual se anclan las dos varillas, una por delante y otra por detrás compartiendo el mismo tornillo. Otras que son un poquito con forma triangular y tienen dos orificios, una para cada varilla. Veremos más adelante que esto se utiliza para regular el Ackermann, porque recordáis la geometría de Ackermann nos permite regular este efecto, no tiene otra otra función. Y de nuevo la distancia entre las rótulas y el eje de giro de la columna de dirección es lo que marca el el ratio de dirección. De hecho, tú podrías incluso construir una bieleta que tuviera varios orificios, de tal manera que puedas hacer un ratio de dirección más rápido usando el orificio inferior, el más lejano, y un ratio de dirección más lento, con el más cercano, pues a lo mejor en función del tipo de recorrido que tenga, si es más ratonero o es más rápido. La dirección por bieletas tiene una gran limitación, que es un poco por construcción. Evidentemente nosotros podemos girar una bieleta aproximadamente unos 45 grados a la izquierda, 45 grados a la derecha, unos 90 grados, 100 grados, 120 grados de recorrido total. Claro, no es como una cremallera que puedes darle varias vueltas al volante. Nosotros solamente podemos girar el volante, pues aproximadamente es unos 90 grados, 100 grados, 120 grados en total. Con lo cual se utiliza para ratios de dirección rápidos, como los de un CAR. Lo podemos luego moderar con el tema de los brazos de dirección que veremos más adelante. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.